hola qué tal amigos seguimos aquí en la esquina de los campeones en esquina neutral nos acompaña una vieja joven conocida digo vieja conocida porque a wendy prácticamente la conocemos desde que era una niña desde que daba sus primeros pasos en el boxeo hasta incursionó en las artes marciales mixtas a lo mejor ni se acuerda seguro que se acuerda y también es hija de nuestro gran amigo humberto el maestro aranda wendy aranda es un ejemplo de perseverancia de mujer joven que ha salido adelante gracias a su empuje gracias a su interés a su talento e insisto en este valor la perseverancia que tanto promueven nuestros amigos del banco nacional wendy la pregunta te la hago que hay de tu vida después del adiós del deporte activo sé que te mantienes muy activa pero en otras facetas bueno si me mantengo entrenando verdad este soy educadora física entonces este trabajo como entrenadora personal tengo mis clientes y también tengo pacientes en una clínica del doctor joaquín chan que vemos pacientes con patologías con obesidad y problemas de metabolismo y también bueno soy con un proyecto personal que es desarrollar ropa deportiva con la marca de aranda sportswear para ti como boxeadora y participantes deportes de combate todo el tema del ejercicio físico y la nutrición es muy importante como importante es para el país donde tenemos a muchos niños y muchos jóvenes que no practican deporte como pareciera que los juegos de computadora van un poco robando el espacio a la actividad física cuál es el principal reto suyo como entrenadora personal y como especialista en esta disciplina si bueno he tenido también experiencia como educadora física en varias instituciones desde preescolar hasta colegio y bueno con toda esta invasión de tecnología y todo eso este una crisis verdad que los niños no quieren hacer ejercicio y como dices prefieren pasar frente a la pantalla frente a la computadora bueno esto se ve ya en nuestro país que hay muchísimos problemas se ven muchísimos niños con obesidad y por eso es importante que en las comunidades en los comités vayan implementando proyectos para involucrar a los niños desde pequeñitos en el deporte y que el niño no lo vea como una obligación o como que me están queriendo decir que soy gordito que tengo que hacer ejercicio sino que más lo vayan viendo como un hábito como un estilo de vida verdad lo que es en la alimentación y lo que es en la en la práctica deportiva además que también pasan fuera de casa compran sus cositas en en pulperías lo era y no no tienes tampoco una un estilo de vida saludable en la hora de la alimentación Wendy sin duda para estudiar y practicar un deporte al máximo nivel como lo hizo usted fue varias veces campeona centroamericana y todo se ocupa de perseverancia que consejo usted le da a tanto a las mujeres como a los hombres que nos están viendo y que a veces dicen no me da tiempo para esto las horas del día no me alcanzan que consejo usted le da a estas personas que hacen más de una actividad a la vez bueno yo creo que no solamente en la parte deportiva en el trabajo en la vida en sí se necesita de muchísima disciplina y constancia para poder lograr cualquier objetivo entonces bueno yo les diría verdad que siempre fijándose esos objetivos y esas metas siendo muy organizados y siendo fieles con eso verdad para poder ser fiel con eso tengo que hacer lo mismo siempre no quebrar como las rutinas verdad y siempre puedes ir en busca de más cuando compro una meta proponerme otra pero siempre tener esa perseverancia verdad y pues seguir adelante para sin sin rendirse y pues hay hay objetivos y metas que te van a llevar más tiempo que otras pero siempre siendo constante wendy perseverancia y emprendedurismo que cuéntame un poco acerca de la línea de ropa muy elegante la camiseta que tiene hoy muchas gracias este bueno hace un poco más de un año comenzamos con este proyecto bueno ahorita estoy diseñando el ropa deportiva importamos las telas hacemos ropa con tecnología entonces toda la ropa va a ser pues de secado rápido compresión muscular protección solar entonces pueden ser este ropa para usar afuera o adentro en gimnasios verdad entonces más bien los invito a que en la página aranda sportwear tanto en facebook como en instagram cuéntame un poquito cómo cómo transcurre tu vida entre el emprendedurismo la familia como cómo van esos días bueno como te digo y hablando de la perseverancia es pues es duro tengo que empezar mi día muy temprano verdad y pero bueno gracias a dios como les digo ya desarrollado el hábito entonces no es algo que me que me requiera demasiado trabajo porque lo disfruto creo que eso es algo muy importante elegir siempre pues cosas que amemos que disfrutemos que nos levantemos con ganas de hacerlas y bueno desde muy temprano me levanto trabajo en mi como entrenadora personal en la tarde me dedico un poco a mi proyecto también tengo como te digo los pacientes de en la clínica entonces tengo que pues trabajar con ellos entonces de inicio muy temprano termino muy tarde y en entre el día tengo que sacar tiempo también para mi entrenamiento y pues fin de semana para compartir con la familia verdad pero como te digo ahorita estoy en un momento de mi vida que me siento muy plena gracias a dios verá primeramente gracias a él que es el que ha logrado que haya cumplido todos mis objetivos y ahorita vamos para adelante con muchos proyectos este año si Dios quiere para adelante así habla una mujer optimista una mujer perseverante una mujer emprendedora a quien decíamos durante muchos años la vimos en una faceta la veíamos sobre el fin y ahora nos demuestra gracias a todos esos valores que enumeraba Wendy que si se puede que hay una vida detrás del deporte activo como nos lo demuestra Wendy Aranda muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la esquina de los campeones muchísimas gracias y muchísimas gracias gracias al banco nacional por esta invitación